La seguridad y la salud en el trabajo es el conjunto de disciplinas que busca el bienestar físico, mental y social de las personas que trabajan independientemente de la labor que realicen y el tipo de contrato que les aplique. Su objetivo es la promoción de la salud y la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales, mediante la gestión de los riesgos en busca de ambientes de trabajo seguros y saludables. A través de la adopción de disposiciones efectivas que permitan la anticipación e identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles. Con los avances tecnológicos, las reformas legislativas, los cambios organizacionales, el sentido de sostenibilidad y competitividad de las empresas, se definen nuevas estrategias para la implementación de la seguridad y salud en el trabajo, como el sistema de gestión, planificar, elaborar planes y programas, incluyendo la asignación de recursos y plazos de realización que respondan a objetivos trazados y enmarcados en la política de la empresa. Hacer. Se refiere a la aplicación y puesta en práctica de los planes y programas creados en el paso anterior. Verificar. Hace seguimiento y mide los resultados de los planes y programas. Por último, actuar. Cierra con un examen del sistema en el contexto de la mejora continua y la preparación del sistema para el próximo ciclo. En el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, todos somos responsables. La creación de ambientes sanos y seguros es responsabilidad de todos. Y el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo define la carta de navegación para cumplir tal objetivo y facilitar su implementación. La relación hombre-trabajo-empresa genera riesgos y su minimización y control responde eficientemente a la herramienta sistema de gestión, puesto que facilita el proceso de anticipar, reconocer, evaluar y controlar riesgos que generan accidentes de trabajo y enfermedades laborales. El éxito de la seguridad y salud en el trabajo depende del compromiso de la alta dirección y su apoyo a todos los niveles de la organización y de la coherencia de su sistema de gestión con la estrategia empresarial y los objetivos dirigidos al bienestar de los trabajadores. Para la gestión de los riesgos de trabajo, las empresas deben adoptar disposiciones efectivas, que tengan alcance sobre todos los procesos y actividades. Centros de trabajo y trabajadores independientes de su forma de contratación y vinculación para prevenir efectos en las personas y daños en los equipos e instalaciones. Los siguientes 10 pasos serían claves en la propuesta de intervención y, por supuesto, en la mejora del desempeño de seguridad y salud en el trabajo. Positiva Compañía de Seguros ha desarrollado una serie de materiales de apoyo prácticos que le permiten a las empresas afiliadas ambientarse en la temática de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La alta dirección es más que el ente rector de la empresa. Sus decisiones pueden afectar la productividad, ambiente y bienestar de las personas. En este punto, debería demostrar su compromiso a través de la integración de la seguridad y salud en el trabajo a la estrategia de la empresa, estableciendo la política de seguridad y salud en el trabajo, asignando los recursos necesarios, acompañando la implementación del sistema de gestión, rindiendo cuentas del cumplimiento de objetivos, resultados e impactos de la gestión sistemática de la seguridad y salud en el trabajo. La participación de los trabajadores se ve en la participación en comités paritarios, de convivencia y otros afines a la seguridad y salud en el trabajo, involucramiento individual con autocuidado, llevando estilos de vida saludables, reportando situaciones peligrosas, siendo proactivo en el control de los riesgos en el trabajo, en general cumpliendo con las obligaciones para la prevención en enfermedades y accidentes laborales. Las intenciones de la alta gerencia en seguridad y salud en el trabajo, más el direccionamiento para su implementación, constituyen la política marco de referencia para los objetivos y foco de medición de desempeño en esta materia. Organización Hace referencia a las obligaciones de los empleadores, responsabilidades de los trabajadores, designación de roles y establecimiento de estrategias para asegurar personas competentes en seguridad y salud en el trabajo, incluyendo capacitación, entrenamiento y toma de conciencia, favorecimiento de la comunicación interna y externa, y gestión de la información. Planificación Es la parte del sistema que genera los planes de acción para gestionar los riesgos de trabajo a partir de los objetivos resultantes del diagnóstico de la situación actual. Los planes y programas son definidos por la legislación colombiana como plan de trabajo anual. Se debe considerar controles operacionales en los casos de compra y contratación de productos o servicios en coherencia con los riesgos propios y comunicar dichos controles a proveedores, visitantes y otros con posibilidad de exposición. La evaluación corresponde al seguimiento y la medición de la gestión de los riesgos de trabajo con respecto a la política, incluidos los objetivos de seguridad y salud en el trabajo y la verificación de la eficacia de los controles, contemplar mínimo la auditoría interna y la revisión por la dirección. El último paso es mantenerse permanentemente en la búsqueda del óptimo desempeño en la seguridad y salud en el trabajo, de forma coherente con la política de la empresa, a través de un modelo conveniente, adecuado y eficaz de gestión de los riesgos laborales. Todos construimos el futuro de la salud y seguridad en el trabajo. Con el compromiso de todos en la implementación del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, estaremos preparados para afrontar los retos del futuro.